11. Eran las 5 de esa tarde cuando un coche de la policía de carretera de Texas dejó la carretera Rural 2 y enfiló el camino de acceso a la altura del buzón 397. Lobby Bolton estaba sentada en su mecedora en el porche delantero, un cigarrillo en la mano y la botella de oxígeno en el soporte rodante. —¡Claude! —gritó con voz ronca—. Tenemos visita. Es la policía de carretera. Mejor será que vengas a ver qué quieren. Claude, en el jardín trasero lleno de hierbajos del pequeño bóngalo, recogía la ropa tendida y la colocaba bien doblada en una cesta de mimbre. La lavadora de su madre funcionaba bien, pero la secadora se había averiado poco antes de llegar él, y últimamente ella respiraba con tal dificultad que no podía descolgar la ropa por sí sola. Tenía previsto comprarle una secadora nueva antes de irse, pero lo postergaba una y otra vez. Y ahora la policía de carretera, a menos que su madre se equivocara y probablemente no se equivocaba, la aquejaban muchos problemas de salud, pero la vista no le fallaba. Rodeó la casa y vio a un poli alto salir de un todoterreno negro y blanco. Al ver el logotipo dorado de Texas en la puerta del conductor, sintió un nudo en el estómago. Nada en su comportamiento justificaba una detención desde hacía mucho tiempo, pero ese nudo era un acto reflejo. Se llevó la mano al bolsillo y la cerró en torno a su medallón de narcóticos anónimos. Llevaba seis años con él, y era algo que hacía casi sin darse cuenta en momentos de estrés. El agente se guardó las gafas de sol en el bolsillo del pecho mientras la madre de Claude intentaba levantarse de la mecedora con visible esfuerzo. —No, señora, no se levante. No lo merezco. Ella dejó escapar una risa áspera y se acomodó de nuevo. —¡Vaya, un hombretón está usted hecho! —¿Cómo se llama, agente? —Sip, señora. Cabo Owen Sip. Mucho gusto. Estrechó la mano de la anciana. —Que no sostenía el cigarrillo, evitando apretarle las articulaciones hinchadas. —Lo mismo digo. —Este es mi hijo Claude. Ha venido de Flint City para echarme un cable. —Sip se volvió hacia Claude, que soltó su medallón y tendió también él la mano. —Encantado de conocerlo, señor Bolton. Retuvo por un momento la mano de Claude y la observó. —Veo que tiene algún que otro tatuaje en los dedos. —Hay que ver las dos manos para captar el mensaje, dijo. Claude mostró la otra mano. —Me los hice yo mismo en la cárcel. —Pero si ha venido aquí para verme a mí, seguramente ya lo sabe. —Nada y debe, leyó el agente Sip, pasando por alto el comentario. —Había visto tatuajes en los dedos, pero nunca estos. —Verá, cuentan una historia, explicó Claude, y yo la transmito siempre que tengo ocasión. Es mi manera de reparar el daño causado. Ahora estoy limpio, pero fue una verdadera lucha. —Cuando estaba entre rejas, fui a muchas reuniones de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos. Al principio solo iba porque daban donuts de Krispy Kreme, pero lo que decían me hizo mella. —Aprendí que todo adicto sabe dos cosas. —Debe consumir y no puede consumir nada. —Ese es el nudo que uno tiene en la cabeza, ¿entiende? —No puedo cortarlo ni desatarlo, así que tiene que aprender a alzarse por encima. —No es posible, pero para lograrlo es necesario recordar el conflicto básico. —Debe y nada. —Ah, dijo Hop, una especie de parábola, ¿no? —Hoy día ni bebe ni se droga, intervino Lobby desde la mecedora. —Ni siquiera consume esta mierda. Arrojó la colilla al suelo de tierra. —Es un buen chico. —Cuando tu hijo es que fue preparado. —Nadie piensa que haya hecho usted algo malo. —No estoy aquí por eso, contestó Zip con gentileza. Y Claude se relajó. —Se relajó un poco. —Un poco. Nunca convenía relajarse demasiado cuando la policía de carretera se presentaba en una visita inesperada. —Hemos recibido una llamada de Flint City por el cierre de un caso, diría yo, y necesitan que verifique usted algo en relación con un tal Terry Maitland. —Zip sacó el teléfono, lo manipuló y mostró una fotografía a Claude. —¿Es esta la hebilla del cinturón que llevaba ese mail a la noche que usted lo vio? —Y no me pregunte a qué viene eso, porque le aseguro que no lo sé. —Me han mandado aquí solo para hacerle la pregunta. No era esa la razón por la que habían enviado a Zip, pero el mensaje de Ralph Anderson transmitido a Zip por el capitán Horasquini era que se asegurara de que todo transcurría cordialmente y que no se despertaba la menor sospecha. Claude examinó la imagen en el teléfono y después lo devolvió. —No estoy seguro. Hace ya un tiempo de eso. Pero desde luego, se parece. —Bien, gracias. Gracias a los dos. Zip se guardó el teléfono en el bolsillo y se volvió para marcharse. —¿Eso es todo? —preguntó Claude. —¿Ha venido hasta aquí solo para hacerme una pregunta? —En resumidas cuentas, sí. Supongo que alguien necesita saberlo a toda costa. —Gracias por su tiempo. Pasaré la información en el camino de regreso a Austin. —Eso es un largo viaje, agente —dijo Lowey. —¿Por qué no entra y se toma un vaso de té dulce? —No es casero, pero no está mal. —Bueno, entrar y sentarme, no porque quiero llegar a casa antes de que se haga de noche. —Bueno, entrar y sentarme, no, porque quiero llegar a casa antes de que se haga de noche. —Pero sí lo tomaría aquí fuera, si no les importa. —No nos importa en absoluto. —Cloth, ve a buscar un vaso de té para este buen hombre. —Un vasito —precisó Zip separando apenas el pulgar y el índice. —Un par de tragos y vuelvo a la carretera. Claude entró. Zip apoyó un hombre en la pared del porch y miró a Lowey Bolton, cuyo rostro afable era un cúmulo de arrugas. —Su chico la trata bien, ¿no? —Sin él estaría perdida —afirmó Lowey. —Me manda una asignación cada quince días y viene a verme siempre que puede. —Quiere buscarme una residencia en Austin, y a lo mejor un día de estos ingrese en alguna si él puede permitírselo. —Pero ahora mismo le es imposible. —No hay otro hijo como él, agente Zip. —Alborotador de joven, digno de confianza después. —Eso he oído —comentó Zip. —Dígame, ¿la lleva alguna vez al Big 7 esto que está cerca de aquí en la carretera? —Preparan unos desayunos increíbles. —No me fío de los restaurantes de carretera —contestó ella al tiempo que sacaba el tabaco del bolsillo de la bata y se ponía un cigarrillo entre la dentadura. —Una vez, en el 74, tuve una intoxicación de tomaína por comer en un sitio de Aveline, y pensé que me moría. —Mi hijo se ocupa de cocinar cuando está aquí. —No es un Emeril, pero no lo hace mal. —Se las arregla bien con la sartén. —No quema el tocino. —Al encender el cigarrillo, le guiñó un ojo, y Zip sonrió. Esperaba que la botella de oxígeno estuviese herméticamente cerrada. No fueran a salir los dos volando. —Seguro que esta mañana le ha preparado el desayuno —dijo Zip. —Seguro que sí, café, pan de pasas tostado y huevos revueltos con mucha mantequilla, como a mí me gustan. —¿Es usted muy madrugadora, señora? —Lo pregunto, porque con el oxígeno y demás. —Los dos, él y yo —contestó la mujer. —Nos levantamos con el sol. Claude regresó con tres vasos de té helado en una bandeja. Dos altos y uno pequeño. Owen Zip se bebió el suyo con dos tragos. Se relamió y dijo que tenía que marcharse. Los Bolton lo observaron irse. Lo vi en su mecedora. Claude sentado en los peldaños y contemplando con expresión ceñuda la estela de polvo que indicaba el regreso de la gente a la carretera principal. —¿Ves lo amables que son los polis cuando no has hecho nada malo? —preguntó Lobby. —Sí —contestó Claude. —Ha venido aquí solo para preguntarte por una hebilla. —¿Ya ves tú? —No ha venido por eso, mamá. —No. —¿Por qué entonces? —No estoy seguro, pero no ha sido por eso. Claude dejó el vaso en el peldaño y se miró los dedos. El nada y el debe. El nudo por encima del cual finalmente había logrado alzarse. Había logrado alzarse. —Se levantó. —Mejor será que acabe de descolgar la ropa. Luego quiero acercarme a casa de Jorge y preguntarle si quiere que mañana lo ayude. —Está preparando el tejado. —Eres buen chico, Claude. Él vio lágrimas en sus ojos y se emocionó. —Ven aquí y dale un fuerte abrazo a tu madre. —Sí, señora —dijo Claude. —Y eso hizo.